La Comisión Nacional del Agua en San Luis Potosí mantiene operativos de distribución de agua potable en Pipas, informó Joel Félix Díaz, director local del Conagua en San Luis, lo cual ha beneficiado a 79,768 habitantes. A la par de la distribución de agua en San Luis Capital, durante el 2023 se llevaron a cabo cuatro operativos preventivos por situaciones de sequía, en beneficio de 59,178 habitantes de cuatro municipios y 55 localidades, logrando suministrar 48 millones 320 mil litros de agua potable en camiones Pipas, en los municipios de Agualulco, Santa María del Río y Zaragoza. En lo que va del 2024 se han mantenido estos cuatro operativos preventivos en atención a la falta de agua, llevando el vitalíquido a 20 mil 590 habitantes de cuatro municipios y 14 localidades, abasteciendo 5 millones 830 mil litros de agua potable con camiones Pipas en los municipios mencionados de Agualulco, San Luis, Santa María del Río y Zaragoza.